Hola mi amigo y amiga de YouTube, soy Orlando Maldonado y esto es Aprende Piano de Oído. ¿Aprende Piano de Oído fácil y rápido? ¿Quién dijo? No es fácil, no es rápido, hay que practicar mucho, hay que dedicarse bastante. Pues bien, mira, buscando en papeles y documentos que uno tiene, me encontré con esta partitura, con esta partitura para principiantes. Tú dirás, bueno, pero estamos aprendiendo a tocar Piano de Oído. Sí, estamos aprendiendo a tocar Piano de Oído, pero he dicho siempre que tocar Piano de Oído no es ignorar todo lo otro que existe de la música, o muchas cosas que existen de la música. Tocar Piano de Oído es básicamente escuchar una canción y entender qué está pasando rítmicamente, melódicamente y armónicamente. Es decir, saber cuáles acordes vas a tocar, cómo vas a tocar la melodía, en qué escala y qué ritmo le vas a dar o qué está sonando de una canción. Pues, esta canción es bastante sencilla, bastante fácil, y utiliza la progresión 1, 6, 2, 5. Primer grado, sexto grado, segundo grado y quinto grado. Ustedes saben que el primer grado en una escala mayor es mayor, el sexto es menor, el segundo es menor y el quinto es mayor. En este caso tenemos dos partes, tenemos el pentagrama, en el video de cómo tocar una progresión en tiempo, y también el video que habla de sincopas y eso, hablamos un poco de lo que es el valor de las figuras musicales, también hablamos de cómo entender el tema del compás y de los ritmos. Entonces, visto eso ya en videos anteriores, si no lo has visto te lo voy a dejar en la descripción, pues he querido traer esta partitura para principiantes para que vaya sirviendo de motivación y los que solamente tocamos de oído podamos entender o leer una partitura o que sea de manera básica. Debo declarar también que una persona que toca de oído puede ser un arreglista, por ejemplo, una persona que copia una música que la escucha como dictado y la copia, entonces es una persona que tiene un buen oído desarrollado porque puede escuchar la música y entender lo que está sucediendo y escribirlo en un papel. Nosotros lo hacemos, lo ejecutamos en un instrumento, pero no lo escribimos en el papel. Es lo que pasa con una persona que toca de oído. Puede tocar muy bien, pero no lo escribe en un papel con el nivel de detalle que es una persona que sí pueda leer y que tenga entrenamiento auditivo en dictado melódico, dictado armónico, bueno, dictado musical en sentido general. Aquí tenemos figuras musicales. Como les dije, ya la hemos visto en otros videos. Aquí tenemos la negra, tenemos la blanca, tenemos un silencio de corchea, tenemos la corchea y aquí solo eso. Tenemos esas figuras de negra, blanca, corchea y silencio de corchea. Ahora bien, aquí la corchea, aquí tenemos también puntillo. Puntillo es una figura musical, podemos decir un elemento de la lectura musical, lectura y escritura musical que le aumenta la mitad de su tiempo a la figura donde él esté puesto. Por ejemplo, en una corchea, en un sonido del metrónomo, en un tiempo del metrónomo, por ejemplo, el metrónomo suena como está aquí, dice que está 4x4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La negra es la que va, en este caso, es la que lleva, digamos, la misma velocidad, la misma secuencia, por decirlo así, del metrónomo, porque va haciendo la figura que va marcando el metrónomo. En este caso, por ejemplo, esta que está aquí, cada vez que yo dé un punto del metrónomo, tengo que dar uno con la negra. Ok. Pero la blanca dura dos tiempos, uno y dos, dos tiempos sonando. Ahora bien, ¿por qué te explico eso? Porque una negra, una corchea, es la mitad del tiempo de una negra. Entonces, cuando tú das dos figuras corcheas, entonces estás dando solamente un tiempo del metrónomo. Es esto, por ejemplo, tata. Tata, si es una negra, es ta, si es una blanca, es ta, es decir, que voy contando, voy llevándome del metrónomo y voy dando la figura correspondiente con la duración correspondiente. Entonces, vamos primero a tararear la melodía, tanto de esta parte del pentagrama, de aquí arriba, también acá. Este es escrito en clave de sol y tenemos ocho compases. Esto es un compase, esto se llama línea divisoria. Línea divisoria, tenemos una divisoria, dos, tres y cuatro. O sea, tenemos cuatro compases aquí y cuatro compases aquí. Entonces, vamos ahora a intentar tararear. Tararear es simplemente decir ta, decir ta. Una cosa importante, cuando nos toque leer el silencio, el silencio se puede leer como un o sta. 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 Como Nadir no nos está esperando y lo que queremos es descifrar las notas y ver como suena en el compás, ya todas juntas como una melodía, lo vamos a hacer bastante lento. Recuerden que esto es solfeo hablado. Aquí no nos vamos a fijar en la altura de la nota, básicamente en el tiempo que tenemos que durar. Do. 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 Si. La. Si. Do. Mi. 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 Re. Do. Re. Mi. Fa. Sol. Do. La. Sol. Fa. Mi. mi re do si la sol fa mi re do y ahí se acaba pues ahí lo hicimos vamos a intentar llevar eso al piano ahora vamos a tocarlo muy lentamente hasta que podamos ir adquiriendo velocidad por lo que se puede ver aquí en la mano izquierda que es la clave de fa tenemos los acordes do mayor siete son acordes de cuatro notas ya lo sabemos también de los vídeos del campo armónico mayor conocemos todos esos voicings todas esas esas formas de colocar los acordes aquí tenemos un la menor siete que está en su segunda inversión la nota más baja como pueden ver es mi está en su segunda inversión y tenemos aquí re menor siete en su posición fundamental y sol siete sol séptima el que es el acorde dominante es el acorde séptima de dominante ya luego ese círculo es un círculo armónico un círculo algunos le dicen begin está repetido fíjate que en estos cuatro en esos ocho compases está lo mismo algo que hay que apuntar es que la cuenta de la sumatoria de todas las figuras siempre va a dar cuatro tiempos un tiempo o dos tiempos uno y dos aquí este silencio más estás en un tiempo este silencio y esta nota hacen un tiempo aquí otro tiempo otro tiempo y aquí otro tiempo por tanto siempre va a ser cuatro aquí se repite lo mismo de aquí atrás y aquí lo mismo de acá entonces aquí hay dos tiempos para esta figura dos tiempos para estas son cuatro también uno dos o ésta tres y cuatro y así sucesivamente el puntillo como les he expresado anteriormente el contigo le da la mitad del tiempo entonces la mitad de una blanca de una negra es una corchea por tanto si aquí hubiese dos corcheas fuera uno y dos tres y cuatro pero aquí esto te representa dos tiempos y todos los tiempos dos tiempos uno y dos y así sucesivamente vamos ahora al piano a ver qué tal nos va bien estamos aquí ahora en el piano vamos a ver ahora el tema de cómo llevamos eso que leímos aquí al instrumento lo primero que vamos a en lo primero que nos vamos a fijar es en la parte de la melodía solfeamos ahorita do 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 si la si do re mi 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 re do re mi fa sol do la solfea solfa mi re do si la solfa mi re sol y luego se repite entonces esa es la melodía a do dos 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 en la mano izquierda tenemos los voicings tenemos el do mach 7 tenemos el el la en su segunda inversión la menor con séptima luego tenemos el re en posición fundamental con 7 y luego el sol el sol está invertido también vamos a ponerle el para que puedan ver el acorde los acordes en el en el programa también quizás ahí se ve más claro eso es todo ese círculo uno seis dos cinco eso es toda la canción toda la canción hace eso si lo juntamos bien Ahí está la canción completa ¿Qué tienes que hacer tú ahora? Hacer eso pero muy despacio Muy despacio Si ya eres un experto leyendo y tocando Pues eso para ti será muy fácil Pero para nosotros que Nos estamos iniciando en la parte de lectura musical Se nos hace un poquito más difícil Más fácil te la puedo yo sacar de oído Simplemente escuchándola te la hago así mismo Sin tener que leerla Bien, entonces Ahí la tienes Vamos a ver Si la hacemos muy lento Vamos a decodificar las notas Do, do, do Un silencio en el segundo compás Un, do, si, la, si, do, re, mi, 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 mi Dura dos tiempos Un silencio Mi, mi, re, do, re, mi, fa, sol, do La, sol, fa, mi, re, do Dos, si, la, sol, fa, mi, re, sol Bien, hasta aquí ha sido el video Te pido que te suscribas al canal si no lo has hecho Que compartas el contenido y que le des like Quiero que me digas si el video ha sido de tu agrado Si crees que podemos seguir incluyendo partituras O simplemente seguir tocando de oído Muchas gracias por tu atención y nos vemos en una próxima Gracias